Música ¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un episodio de Arc Vale Vamos a continuar, ¿vale? Eh, teníamos que limpiar Esta zona O esta de aquí, ¿no? Why not? Vamos a terminar de limpiar toda esta zona La de arriba, alguna ciudad nueva Hay una ciudad aquí, eh Vamos a llegar a ella, a ver qué tal Eh, ah, desapareció Ya está hecho Uf, menos mal, tío Bueno Joder, 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 tío Madre mía El daño que se recibe Lo que necesito es un arma nueva ya, eh Vamos a probar con esto A ver qué tal Me convence poco, eh Me convence poco Y me hacen polvo, eh Me convence poco Y me hacen polvo, tío Vale Por favor Vale El oro creo que ni me voy a molestar en cogerlo Fíjate lo que te digo Hostia, chaval Reina come arena Bueno, no parece muy difícil, ¿no? Por lo que veo Vale ¿Qué pasa? Que no te vales tú solita Tienes que Llamar a tus colegas, ¿o qué? Vaya decepción de reina, ¿no? Ahí va Yo creo que Yo creo que voy a morir, eh Un chorrón de vida Voy a tomarme la poción que me queda Espérate que igual puedo aprovechar la distancia Sin exponerme mucho ¡Vamos! Facilito Logro desbloqueado Exterminator Defeat the Queen Dune Worm ¿Qué es esto? Inmunidad crucial Inmune a los efectos debilitantes Cuando la salud desbaja Bueno Vasija de corazón Vale, pues puedo ir Eh, me dejé camino atrás Lo que no sé sería Explorar esto A ver si encontramos un Una fuente Primero Joder, con esos tíos Tío, es que este juego De verdad Su putísima madre Yo me voy al puto pozo Te digo una cosa Eso de que el juego no tenga Frame de invulnerabilidad Lo complica Diez veces más En serio Que no tenga frame de invulnerabilidad Lo hace bastante Bastante difícil Es muy jodido Tío ¿Dónde aparezco? Es que algo me falla Me falla la armadura Me falla el arma ¿Qué me está fallando, tío? Joder Joder Desde luego La roca esta Es súper difícil de esquivar La tortuga Es que hay demasiadas Cosas en el Buena suerte esquivando todo ¿Sabes? Vale Ha toque limpiar todo Otra vez hasta la izquierda ¿Dónde hay un puto teleport, tío? Vale 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 Puede que por aquí haya un teleport Una fuente Vale Desde luego Hay doble secreto Por aquí Mira la fuente Thank you Uf Es que no veas La que estoy comiendo Eh Daño de poder de bombas No las uso para nada Debería pasar a usarlas más La verdad Cofre ¿Qué me das? Lanza de chacal 176 Me la va a poner, tío Es que ya me está faltando un arma, eh Un poco lenta, pero... En cuanto rompe la armadura Revienta, eh Vale Me la quedo En cuanto rompe armadura Revienta Y eso está jugoso Mira Ciudad nueva, eh Por aquí Ensenada del broquel ¿Y esto qué es? Ah, el banco Bueno, pues nada Buenas tardes Ahora puedes guardar hasta 800 Sí, sí Mételo todo No te cortes Mete esto, esto y esto también Vale, que hay por aquí ¡Ejey! Insignias Aumentar la capacidad máxima De insignias Worth it Cadena de tornados Los mayales giran más rápido Consumir pociones curativas Otorga una gran ventaja Desde daño temporal Todas las fuentes de restauración De salud son más fuertes Bueno, pero ahora es worth it Porque ahora tengo cuatro, tío Bien Espérate Daño cuerpo a cuerpo No sé qué ponerme Esto Y esto Vale ¿Qué tienes? Vasija de corazón Me han dado un logro Vigor ¿Qué es? Ocho corazones Arma de distancia Material Arco alado Es un poco pocho, ¿no? Ahí va ¿Quién eres? ¿Quieres dar un paseo A la recife remoto? Si me preparas un plato Delicioso Puedes subirte E iremos juntos Tengo un tojo de vides vivientes Consígueme Vides vivientes ¿Dónde consigo eso? Vale, pues me piro, ¿no? Tengo cero dinero, ¿eh? Vale Ok Voy a limpiar todo abajo, ¿eh? Que seguramente hay desafíos Y cositas Respiro, cabrones Vale Vale Me muevo mejor con la lanza, ¿eh? Por lo que estoy viendo Vale ¡Ay! Me están haciendo polvo Bien Otro puntito de defensa, tío Necesito Necesito toda la defensa Que pueda conseguir Vale ¿Qué queda? Un desafío A un cofre Flor de fuego ¿Esto qué hace? Flor de fuego Arma mágica Material Vamos a probarla ¡Uh! Rebota A ver Me convence Me convence Cero, ¿eh? No No me convence nada Vale Vale Uno menos Joder, joder, joder Me hacen polvo, ¿eh? Vale 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 ¿Y aquí hay algo? ¿No? No hay nada Coño Cabrón Cabrón Hay algo Sí, la muerte No hay nada, tío Vale Pues he terminado el desierto ¿A dónde voy ahora? ¿A dónde voy ahora? Supongo que a la zona aquella De la otra ciudad Donde me mataron, ¿no? Convendría ir para allá Yo creo No sé si necesito la obsidiana Para algo Vale El desierto está limpio Todo esto está limpio Podríamos explorar esto Y esto también ¿No? Puedo explorar esto Abismo del cangrejo Aquí me mataron, ¿verdad? O no llegué muy lejos No me acuerdo, la verdad O puede que esta zona Era antes que la del desierto Y por eso me ha costado Tanto el desierto Puede ser que esta zona Fuese antes del desierto, ¿eh? Y lo he hecho al revés Porque esto es mucho más fácil Tiene pinta De que esto era antes Del desierto, ¿eh? Y por eso Lo he pasado tan mal ahí Pero no sé No hay ningún tipo De indicación Pues yo voy donde Me da la gana, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué acaba de acontecer? ¿Cuánto daño me han hecho, coño? O sea, ¿han pasado de no hacerme daño Los enemigos? A guanchotearme Bastante viejes, ¿no? ¿Dónde me morí? ¿Aquí? Bastante jocoso, la verdad Arco doble ¿Cuánto daño hace? Muah Es una mierda, ¿no? Ey, ¿esto qué es? Cañón de gusano ¿Y esa arma? Esta zona es nueva, ¿no? ¿No? Cavernas retorcidas Logro desbloqueado Beneath the kingdom Entend The twisted cavern Ah, que en otra zona Voy para atrás ¡Uy, qué guapo! Qué chulo el cañón ese Ey, es Dios esta arma Escúchame ¿Qué es ese daño, tío? Pero, ¿quién me hace ese daño? Los brujos ¿Por qué tanto? Esto no puedo tirarlo Esto sí ¿Por qué no puedo tirar esto, gente? Hay cosas que el juego no te deja tirar Maravilloso Más defensa Dios, 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 Dios Los proyectiles púrpura Te hacen una de daño Menuda calentada Hace muchísimo daño, ¿eh? Los proyectiles púrpura No sé por qué ¿Esto qué es? Hierro, ¿no? Nada, pero el hierro no me hace falta Me gusta mucho el cañón este Aunque sigo pegando más con esto Vale, si lo dogeo No pasa nada Cuidado Hay que tener todo el cuidado del mundo Con los hechiceros Vale Sigo teniendo la impresión De que El desierto Iba después de esto Ah, es ciruelita Bien Su puta madre ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eh, 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 eh Son demasiados Vale ¡Uf! Reventado, cabrón Ghostbusters Logro desbloqueado ¿Qué es esto? Dominio de la daga Las dagas disparan proyectiles De largo alcance Vale, maravilloso Mira, pues había un boss aquí Random, ¿sabes? Buenas, Herir Pues termino de explorar Toda esta zona Estupendo Me gané un montón de defensa ya, eh A lo bobo Ole Esto es un desafío seguro Ah, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la tierra de los cangrejos Los cangrejos Los cangrejos son criaturas hábiles Se sacan los ojos del cráneo La única razón por la que he sobrevivido Todo este tiempo Es porque aprendí a conocer los cangrejos Por dentro y por fuera Sí, señor Aprendí a caminar como un cangrejo Aprendí a pensar como un cangrejo Aprendí a ser el cangrejo Si quieres arrancar la coraza Llévate estos martillos para cangrejos Puede que solo sirvan para matar cangrejos Pero matar cangrejos Es todo lo que necesitas hacer aquí abajo Vete Prepara tu arma Martillo de cangrejos ¿Qué coño me ha dado? ¿Y esto para qué vale? Ha sido más daño a cangrejos ¿O algo así? Espérate Creo que los mata rápido Les hacía bastante daño Les hacía un montón Wow, les hacía un montón de daño Esto hace más Pero se agradece Pues ya estaría, ¿no? Hay que ir aquí Tendría que haber algún tipo de vuelta rápida Tirartele por a la base O algo así Porque te comes unas pateadas Sigo por aquí Porque tengo Tengo también este camino Voy a ir aquí, a esta ciudad Voy a ir mejor a esta ciudad Y lo dejo en la ciudad Cienega sombría Aquí creo que tengo que conseguir Las vides que me piden Polvo de quimera Vale, uff Me pegan bien, ¿eh? Me pegan que flipas Aunque no tanto como la primera vez que vine La primera vez que vine Era imposible, ¿eh? Directamente Bueno Así me están pegando Así me están pegando, que flipas No, por culo Roble encantado Esto no puedo tirarlo No sé por qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acer oscuro Vale, está en la siguiente zona, ¿no? Tela araña Joder Vale Hay otro camino Ciudad Vale Ciudad del pantano Criatura tonta Parece que nunca hubieras visto una rana con pelo ¿Se puede usted callar? Vale Más dinerito, ¿no? 1200 Puedo guardar ahora Vale ¿Tú qué vendes? Otro medio corazón Lo cual está muy bien Basura ¿Y con el acero oscuro puedo hacerme algo? Casco de madera y quimera Defensa, protección Ah, con quimera y no se canta, ¿no? Báculo de madera y quimera Acer oscuro 45 Gorra de medusa Escamas duras Joder ¿Sombrero de qué? ¿Qué pide esto? Sombrero de Z ¿Y el sombrero de Z con qué se hace? Rosa funesta Yo deposito todo ¿Hay algo más por aquí? Buenas tardes Parece que nada cambia por aquí Y así es como me gusta ¿Qué tienes? ¡Eh! Una ranura más, ¿no? Reemplaza todos los corazones Por corazones de protección Invoco un aga que reduce la defensa enemiga ¡Uh! Los enemigos derrotados proporcionan una curación menor ¡Uh! Matarme cura Esto es muy bueno Consumir posiciones curativas Tengo una gran ventaja de daño temporal ¡Uh! Hostia, lo de matar y curarme me parece muy god, ¿eh? Voy a hacer esto y lo dejo Un desafío ¿What? Ah, bueno No es para tanto Me cago en tus muertos pisados Vale, sí que es para tanto, sí Disfrutad de la vida Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y esta bajada de nivel Rompe almas Cuando se destruyen los corazones de protección Se rompen proyectiles rastreadores Ah, guay Vale, pues yo lo dejo por aquí, ¿eh, chicos? Pararapam Pararampam Paraparaparaparapam Voy a guardar la partida Y... Se finipa, guys Chicos Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, deja tu like Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Pásate a saludar Y nos vemos Chao Parapam Gracias.